El primer libro de los Macabeos En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron, nuestros enemigos están vencidos, vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron a romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor, que los había conducido al triunfo. Durante ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con corona de oro y pequeños escudos restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó en cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante ocho días con solemnes festejos, el aniversario de la consagración del altar. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres rey y soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres el Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Evangelio según San Lucas Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, ¡Esa es Cristo! Mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Gracias por ver el video.